¿Qué es la Puertas Dimensionales? Y que fueron plasmadas en varios manuscritos, luego recopilados en este libro, vamos a hablar, o leer, lo que ella escribió sobre los golpes misteriosos que hemos estado hablando estos días atrás, pero que vamos a cerrar aquí el tema de este aspecto del espiritismo. El 24 de agosto de 1850 vi que los golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás. Algunos procedían directamente de él. Está hablando de los golpes en la casa de las hermanas Fox. O sea, que Satanás mismo se tomó la molestia de ir personalmente a hacer esto para iniciar el espiritismo moderno. Y otros indirectamente, por medio de sus agentes, pero todos dimanaban de Satanás. O sea, que había Satanás y sus ángeles caídos, o algunos de ellos allí, haciendo estos golpecitos. Eran su obra y la realizaba de distintos modos. Sin embargo, en las iglesias y en el mundo había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran obra del poder de Dios. Dijo el ángel, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Han de ir los vivos a aprender de los muertos? Los muertos nada saben. En vez de acudir al Dios vivo, ¿recurriréis a los muertos? Se han apartado del Dios vivo para conversar con los muertos que nada saben. Y cita Isaías 8, 19 y 20. Vi que no tardaría en calificarse de blasfemia, todo cuanto se dijera en contra de los golpes misteriosos, los cuales se irían extendiendo más y más, con incremento del poder de Satanás, y que algunos de sus adeptos tendrían poder para realizar milagros. Hasta para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. O sea, que ya ves hasta qué punto va a llegar lo que empezó en esos momentos, en la casa de los hermanos Fox. Vamos a ver espiritismo impresionante. Por eso la gente dejará de ser atea, porque vamos a ver grandes señales en los cielos. El fuego va a bajar de arriba del cielo, ¿eh? No saldrá de abajo la tierra. Se me mostró que por los golpes y el mesmerismo, ¿qué es el mesmerismo? Si Dios quiere, si no es en esta próxima conferencia, será en la siguiente, vamos a tratar del tema del mesmerismo. La nota dice, Cuando esta visión fue dada, el espiritismo acababa de nacer y era de poca monta. Había pocos médiums. Desde entonces se ha difundido por todo el mundo y sus adherentes se cuentan ahora por millones. En general ha sido costumbre de los espiritistas negar la Biblia y mofarse del cristianismo. Ciertos adeptos individuales, en diferentes ocasiones, lo han deplorado y han protestado contra ello, pero siempre fueron tan pocos que nadie les hizo caso. Ulteriormente, los espiritistas cambiaron sus métodos y muchos de ellos se llaman cristianos espiritualistas. Declaran, perdón, a ver si encuentro, que no responde a su propósito ignorar la religión y afirman poseer la verdadera fe cristiana. Si se tiene en cuenta, también, que muchos clérigos eminentes simpatizan con el espiritismo, vemos ahora que el camino está abierto para el pleno cumplimiento de esta predicción dada en 1850. Léanse también las declaraciones de la autora de Helen White en la página 86 de este mismo libro. Volvamos atrás al texto. Se me recordó el tiempo de Moisés, y vi las señales y prodigios que Dios obró por su medio delante de Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto. Y se me mostró que, precisamente antes de la liberación final de los santos, Dios obraría poderosamente para su pueblo, y que a estos magos modernos se les permitiría que imitasen la obra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el pueblo de Dios, antes del regreso de Jesús, del auténtico, la segunda venida, va a obrar milagros como antaño. ¿Sabéis? Cuando los discípulos se fue Jesús, reciben el Espíritu Santo, y obran grandes milagros, así se registra. Pues al fin del tiempo, en lo que es conocido como la lluvia tardía, ellos recibieron el Espíritu Santo como la lluvia temprana, o en el fin del tiempo va a ser la lluvia tardía, el pueblo de Dios va a recibir esta gran dosis de poder, no innato en ellos, sino porque el Espíritu de Dios se va a derramar muy fuertemente, y va a obrar grandes milagros a través de su pueblo. Pero ¿Satanás qué va a hacer? Va a utilizar a estos magos espiritistas modernos para crear exactamente una imitación de la obra de Dios. Y la gente, cuando vea milagros en ambos bandos, no se podrán hacer un esquema claro y decir, ostras, estos tienen la verdad porque hacen milagros, porque estarán en los dos lados. Entonces, ¿a qué van a recurrir? Y nosotros mismos, ¿a qué vamos a recurrir? Solo hay una opción, el texto bíblico. O sabemos lo que nos dicen las Escrituras, y los testimonios del Espíritu de profecía a través de Helen White, o estaremos totalmente caídos en el engaño satánico. Por eso no va a haber ateos al fin de la historia. Todo el mundo va a creer en algo por fuerza, ante evidencias. Pronto llegará ese tiempo, y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. A los demás ya los tiene. Por tanto, ¿para quién va a hacer todo este trabajito? Para derrotar al pueblo de Dios, engañarlo. Esa es la base siempre de Satanás, engañar al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios, y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino seres forzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos, tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios, que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien, y él protegerá y salvará a su pueblo, si éste confía en él. El ojo de Jehová, no el ojo de la pirámide del símbolo Illuminati. Es otra cuestión. Pero ya veis siempre el paralelismo entre las cosas de Dios y cómo Satanás siempre va cogiendo lo mismo. Pero ya veis la guerra espiritual que hay a nuestro alrededor y nosotros tantas veces ni nos enteramos. Si se abriera este velo, si se corriese ese velo delante de nuestros ojos, estaríamos viendo cómo se lucha por nuestra persona. Impresionante. Cuando el enemigo irrumpa como una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra él. Por tanto, Satanás irrumpirá como una inundación. Una inundación arrasa. Es imparable. Pues Dios hará, el Espíritu del Señor hará que se levanten estandartes contra Satanás. Pero claro, no es luchar contra marea y ya está, o viento y marea, es luchar contra, ¿qué? Una inundación. Casi nada. Menos mal que Dios nos ayudará. Dijo el ángel, recuerda que estás en terreno encantado. Y esto se lo dijo el ángel a Helen White. Estás en terreno encantado. ¿Qué quería decir con esto? ¿Que ella estaba en medio de una sesión de espiritismo, acaso? No. Le estaba diciendo que donde nosotros estamos es terreno encantado, porque Satanás está dominando este mundo, tanto como puede. Y los ángeles caídos no paran de intentar hacer todo lo peor para nosotros. Ese es el terreno encantado de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a través de sus encantos, de todo lo que hemos venido expresando en estas 14 conferencias anteriores de Puertas Dimensionales hasta ahora, tantos temas distintos y variados, tantas teclas que toca el pulpo de Satanás, esos tentáculos que llegan a tantas partes distintas que a veces ni pensábamos, todo es terreno encantado de Satanás. Y un encanto, ¿qué hace sobre uno? Lo emboba, lo cautiva. ¿Cuál canto de sirena, no? Vi que debemos vigilar y ponernos la armadura completa, embrazando el escudo de la fe para permanecer en pie y para que no nos dañen los ígneos dardos del maligno. Pues bien, hasta aquí ha llegado el apartado dedicado al espiritismo tradicional que hemos venido mostrando.